A él creo que le interesa tres pepinos la relación y no le interesa que lo vean o que lo vinculen con alguien, eso ya es una falta de respeto. Magali Medina ampalla a esposo de Majumantilla ingresando a un lujoso hotel con misteriosa jovencita. Y tiene lunas polarizadas. Exacto, entonces no se podía ver bien, pero yo veo la juntadita esa de cabezas que no fue como el beso del inicio cuando ella llega y si parece un beso en la mejilla rápido. Gustavo Salcedo fue ampallado en situaciones bastante comprometedoras con una modelo que no sería su esposa y madre de sus dos hijos. Majumantilla se encuentra en el ojo público luego que el programa de Magali Medina emitiera un ampay de su esposo, Gustavo Salcedo, ingresando a un lujoso hotel con una misteriosa jovencita, mientras la modelo se encontraba conduciendo el programa Arriba Mi Gente. Y es que el espacio dirigido por Magali Medina se animó a seguir los pasos del deportista nacional, quien fue captado durante las primeras horas de la mañana del martes 18 de julio, recogiendo a quien sería su acompañante, Mariana de la Vega, una joven modelo. Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que los hurracos grabaron el preciso instante cuando Salcedo ingresa al conocido Hotel Westin, ubicado en el distrito de San Isidro, bordeando las 9 y media de la mañana junto a esta jovencita. Luego de un par de horas, Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega salen del hotel y se dirigen al estacionamiento donde se encontraba la camioneta del deportista nacional. En ese instante, ambos se animan a comer un sándwich. ¿Infidelidad a la vista? Aquí te dejamos el audio de Magali Medina arremetiendo contra el esposo de Maju Mantilla. Laura Borlini, ella es terapista de parejas, ya todos lo saben. Queremos con ella ver estas imágenes. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Magali. Así que estas son imágenes captadas por nuestros paparazzis. Además, hace el 10 de julio, el día que fue el cumpleaños de ella, creo que todos la vimos sollozar. La hemos visto mal, diciendo que no se encontraba bien el mismo día de su cumpleaños. Y eso nos preocupó a todos, ¿no? Ella se le humedecieron los ojos. Sin embargo, hoy día, un diario, el Diario Popular, dice que hablaron con ella y ella les dijo, todo está bien entre nosotros. Eso no lo sabemos, ¿no? Porque ahí parece que un día especial, en el que uno está sensible, en el que es el día que uno pasa con la gente que más quiere, ella más bien se alegró de estar pasándola con sus compañeros. A raíz de eso, hubieron muchas especulaciones hasta esto que ella ha dicho a este diario. Pero en las redes sociales, ellos ahora se han lucido hace cinco días, han estado por fiestas patrias, creo que en Santa Eulalia, han estado con sus hijos. No se han tomado fotos juntos. El 16 de julio se fueron a Disney después de su cumpleaños, se fueron a Orlando, al parecer con los hijos también. El 10 de mayo estuvieron en el Cusco, ¿no? Paseando. Eso fue antes del Día de Susanto. Entonces, no es que a ellos los hayamos visto cada uno por su lado, sino en sus redes sociales. Exactamente. Se han mostrado juntos, ¿no? Sí, y estamos todos creo que muy sorprendidos, ¿no? Porque hay parejas de la farándula que uno dice, bueno, ¿no? Es como que uno sabe de qué pie cogean. Y mira, en este caso... Claro, el 2 de julio, por ejemplo, mira, él le pone a esta foto de Maju y su hija, le pone, mis amores, love you. El 2 de julio, o sea, ahorita. Sí, yo sigo a Maju, la verdad que la sigo porque la quiero un montón, me parece una buena persona, con un montón de valores, es una chica linda que no se pelea con nadie, que siempre tiene buena energía. Entonces, la sigo porque me gusta ella. Y cuando pasó todo esto y ella lloró en televisión, también pensé, porque quienes hemos pasado por una separación, sabemos que es algo que por más que uno frente a cámaras quiera disimular, te gana, te gana la sensibilidad. Todos lo hemos pasado, quienes nos hemos separado, pero como que luego cuando publicó estas fotos, dijimos, ah, bueno, entonces de repente no, entonces fue mal entendido, ¿no? De repente ha sido un momento de ella sensible, algo pasó ese día, pero que las cosas siguen bien entre ellas. De verdad, cuando yo la vi por fiestas patrias, salir en familia, todos dijimos, ah, bueno, ¿no? Sí. Las cosas han vuelto a la normalidad o están bien entre ellos. Bueno, pues, así que ese es el contexto que le queremos dar antes de mostrar estas imágenes que tenemos. Bueno, a ver, yo voy a hablar como Laura Borlín, si a mí me pasara. Ya. A mí me causaría mucha suspicacia, la verdad. A mí también, ¿no? Porque creo que él es un hombre casado, para empezar, con una persona que además es pública. Claro que él no es muy mediático, pero igual es el esposo de una figura pública. Ajá. Eh, tú puedes, ella puede ser, no sé, su entrenadora de box, de yoga, lo que tú quieras, pero yo creo que salir, mira esa sonrisita. Claro, lo que... Mira, mira esas, 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 esas sonrisas y esas miraditas, así no le miras a tu, digamos, a tu instructora o que sea, no sé, tu masajista. Yo no lo sé, no lo sabemos, porque nosotros hemos visto que han entrado a un hotel, ¿no? Pueden haber entrado a entrenar, al spa, al restaurante, no lo sabemos. Porque justamente cuando, cuando me comentaban en camerino lo, lo que íbamos a ver en las imágenes, porque yo iba a hablar de otro tema hoy. Exacto, era otro tema, pero lo cambiamos. Me habían invitado para hablar otro tema, pero bueno, dadas las circunstancias, hoy estamos conversando de esto. Y yo decía, ya, pero a ver, al Westin, muchos hemos ido y acompañados, reuniones, eventos, ¿no? Gimnasio, bueno, yo no, pero hay mucha gente que va al gimnasio. Pero dime, pero cuéntenme esta vez, si tu esposo va al gimnasio, va a recoger a una chica, ¿no? Que además a la que le da like a sus fotos sexys, o sea, y a la que Maju no sigue, ni ella sigue a Maju, entonces no es una amiga de Maju. Claro, a eso quería yo, ¿no? No es una amiga de Maju. Y no le interesa que lo vean o que lo vinculen con alguien. Porque el hecho, como tú dices, el hecho de tener una pareja que es famosa, que es súper conocida, el hecho de subirte a una camioneta con otra mujer, entrar a un hotel, aunque sea, mira, aunque no hagas nada malo. Aunque sea tomarse un café. Exacto. Pero yo lo considero una falta de respeto. Para evitar problemas, mejor no lo hago, ¿cierto? Supongamos que fuera su asistente, supongamos que estuvieran por hacer un negocio, porque ambos son deportistas, ok, ¿no? Pero igual yo creo que se puede evitar este tipo de situaciones para no dar que hablar cosas que tal vez no son, ¿cierto? Así es, claro. Eso ya depende del respeto que tú le tengas a tu relación, a tu mujer, porque eso no es... Y mira, cuando al final se despiden, hay un beso extraño que no se logra ver bien por la cámara, pero es un beso... O sea, yo de verdad que ahí veo, mira, porque como que se detiene un rato. Eso es, no es un beso de chocar mejillas e irse, mira. Sí. La cámara, desgraciadamente, no... Claro, y además que... Es las once y media, había demasiada luz... Y tiene lunas polarizadas. Exacto, entonces no se podía ver bien, pero yo veo la juntadita esa de cabezas, que no fue como el beso del inicio cuando ella llega y sí parece un beso en la mejilla rápido y ella se sienta al costado. Mira eso. Claro, es lo que comentábamos, o sea, si bien no estamos viendo el beso, ¿no? Exacto. En realidad, para cualquier mujer... Exacto, esas imágenes creo que para cualquiera de nosotros podría ser dolorosa. Por ejemplo, ponte en el lugar de ella, o sea, ponte en el lugar de cualquier mujer ver esa imagen de su marido. Sí, definitivamente, yo no, o sea, en mi caso no hay opción de que me pueda decir, no, pero fui por un negocio, no, pero en realidad estábamos conversando de... No, tú no tienes por qué entrar a un hotel con una mujer que no sea yo. A menos, a menos... Que sea su familia, que sea su hija. O a menos que él le haya dicho ese día, mira, estoy yendo con Juanita Pérez a el Hotel Westin, porque ahí tenemos una reunión con cuatro o cinco personas, ahí vamos a estar viendo un tema de negocio, no sé, avisado, por lo menos avisado. Eso solo Maju lo sabe. Claro, solo ella lo sabe si de verdad ya estaba enterada. Exactamente. Y si ella está enterada de que su marido le pone likes a las fotos más sexy, porque hay una foto donde esta chica parece desnuda completamente, y él le pone like, a fotos donde ella está en un bikini súper, súper chiquitito y él le pone like. A la otra foto también, esa donde ella está desnuda totalmente, le pone like, a esa foto le pone like. No sé, a mí me parecería una falta de respeto que mi marido le esté poniendo like a fotos de una mujer semicalata. A mí también. O sea, a mí no me gustaría, porque creo que a mi esposo tampoco le gustaría que yo le esté poniendo like a hombres calatos musculosos. Igualmente hay parejas que son más abiertas, a mí tampoco, te soy sincera, a mí tampoco, también me parece una falta de respeto. Hay parejas que son más abiertas, que no les molesta, que bueno, lo respetan. A mí sí me parece como incómodo, me parece que a la única que le podría poner un like en traje de baños a mí y no las pongo así que... Ya no, ya no, pero de verdad que sí me parece como raro, extraño. Y ¿sabes qué? Me da pena pensar en Maju, en esta situación, si es que ella no estaba al tanto de esto. Me parece que la debe estar pasando mal, realmente mal. Yo dudo mucho que haya estado al tanto. Yo creo que la mayoría de mujeres trata de evitar estas situaciones incómodas y un hombre que ama a su mujer y que respeta a su mujer, que quiere su matrimonio, su relación, su familia, no expone a su esposa a este tipo de situaciones. Ahora, Magalí, yo te voy a decir... En el consultorio me llegan muchísimos casos de mujeres que me dicen, yo hubiera jurado, hubiera firmado, hubiera puesto las manos al fuego de que mi esposo nunca me iba a ser infiel porque era un hombre serio, era un hombre dedicado a la casa y sin embargo se encuentran con una relación paralela de repente de dos, tres años. Así, así, me han llegado muchísimos casos y es completamente doloroso. Claro, doloroso. La decepción es tremenda. Imagínate la decepción. Yo creo que ahí lo que te mata el amor en esos casos es la decepción. La decepción. Porque confías en una persona, confías y piensas que no. Pero uno siempre tiene que mantener, creo, las antenitas un poco paradas. Sí, yo siempre digo un ojito abierto y uno cerrado. Pero aún así, aún así pasan estas cosas. Sí, definitivamente. Y ellos además en sus redes, antes de este evento, porque tampoco no los vemos, digamos, derrochar mucha miel y mucho amor en los últimos tiempos. Sí, es cierto. Porque los hemos visto, sí, viajando, pero no es que los veamos, digamos, muy, muy juntos como los veíamos antes. Ahora la vemos más sola a ellos. Todas las parejas pasan por crisis. Y puede ser que esté pasando una crisis. Y puede ser, claro, y sin infidelidad, puede ser, ¿no? A veces tenemos etapas en la relación donde no nos entendemos, donde sentimos que de repente el otro trabaja mucho o es egoísta o lo que sea. Y eso se nota en las redes sociales, ¿no? Uno deja de colgar fotos porque ya no te nace tanto, ya estás con incomodidad, con dolor, con bronca, ¿no? Pero esto ya estamos hablando, si se comprobara, si fuera un hecho de que él tiene ya otra pareja, otra mujer o ha sido infiel, me imagino que debe ser completamente doloroso. Además, ella, ella que es una persona tan buena, de verdad, que es tan querida en el ambiente artístico y por la gente. Hay una cosa que al margen de que fuera o no una persona con la que él tenga algún tipo de relación fuera de su matrimonio, yo creo que el solo hecho de salir con esta persona, de llevarla en su carro, de regresarla a su casa, esa en el carro, esa, digamos, esa especie de intimidad, esa sonrisita coqueta a la otra persona, esa despedida de ella en el carro, mira, discúlpame, pero eso no sé si yo, esa complicidad que existe entre los dos que se nota, yo, discúlpame, como mujer, no sé si eso yo lo podría tolerar. Yo tampoco lo podría tolerar. Yo creo que esa sería para mí una gran falta de respeto. Es como que mi esposo me mandara un mensaje que a veces los hombres no se atreven a decir, porque son unos cobardes. En vez de mandar la relación, en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a separarnos, eso no. Ya me llega el matrimonio, que me vean pues con una, que me vean. Entonces, yo creo que si alguien hace eso, ella, tú estás queriendo que tu matrimonio se vaya por la boca. Hay un dicho que mi mamá me decía siempre cuando era chiquita, y es, no solo hay que ser, sino también parecer. Parecer, exactamente. O sea, es un poquito hablando de esto, es, ok, supongamos que tú eres un hombre fiel, no solo tienes que serlo, sino también parecerlo. El hecho de entrar a un hotel con otra mujer, quedarte dos horas, pasarla a buscar por su casa, luego dejarla en su casa, esa complicidad, este, no te cambias de ropa, que claro, pueden haber ido al gimnasio, ducharse, ella no se cambió de ropa, ¿no? Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.